Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ice Scream. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. Bienvenidos al capítulo final de esta gran aventura, al menos del primer juego de esta saga. Ya sabéis que son 8 partes, hay 8 juegos, este es simplemente el primero. Así que si queréis que siga subiendo las siguientes partes, simplemente tenéis que dejar un buen like a este vídeo para que yo vea que queréis que lo siga subiendo y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dicho esto, hoy estamos donde todo empezó, en nuestra querida habitación. La run que vamos a hacer hoy va a ser la run final. Hoy tenemos que rescatar al niño que va a congelar Rot. Rot, vamos a verlo, así empezó este juego. Nuestro querido amigo iba a comprarse un helado y Rot, el vendedor de helados, pues hizo esto. Esto que vais a ver, le pilló y le congeló la cabeza. Y luego le congeló entero, ¿no? Y se lo llevó, así que vamos a ver si hoy le rescatamos. Ya hemos visto en estos tres primeros vídeos que he subido, pues un poquito todas las mecánicas, todos los objetos y hoy, ya con toda esa experiencia que hemos adquirido, vamos a intentar conseguir rescatar a nuestro amigo. Así que dicho esto, pues lo primero es buscar la cuerda. Como siempre, hay que buscar la cuerda para salir de nuestra habitación. Y además, no vamos a hacer el gran final utilizando el tirachinas. Ya sabéis que hay una parte en la que necesito el tirachinas para conseguir un kart, que lo vimos en el capítulo anterior. Pues bien, no lo vamos a hacer con el tirachinas, porque hay un objeto que es una pistola de bolas que también puede activar el botón para conseguir el kart y nunca hemos llegado a conseguir la pistola de bolas. Así que mi intención para este capítulo final es conseguir esa pistola de bolas para que podáis ver también lo que mola ese objeto. Donde si voy a utilizar el tirachinas va a ser aquí al principio, para salir al menos del barrio. Ya sabéis que le tenemos que lanzar una piedra en la cara a Rod. Y así le dejaremos atontado y podremos llevarnos la furgoneta sin muchos problemas. Dicho esto, ven aquí Rod. ¡Toma! ¡Buah, qué puntería, ¿no? Vale, rápido, rápido, rápido. Pillamos el mapa. Y nos vamos en la furgoneta. ¡Pum, pum! Directos al parque infantil. Lo primero que vamos a intentar pillar va a ser la llave del guardia. Y si hago también el puzzle de la grúa, estaría genial, la verdad. Estaría bastante guay. Cuidado, ¿eh? No sabemos dónde está Rod. Ya sabéis que puede aparecer aleatoriamente al principio. Y como me pille muy cerca, pues puede incluso matarme. Mira, vale, le tengo ahí. Ya me ha visto. Vale, pues le voy a hacer el lío, ¿eh? Voy a hacer que me persiga hasta el parking. Y así me le quito del medio. Más, más, que me persiga. Le metemos aquí. ¡Ven aquí Rod! ¿Dónde está? ¡Ven aquí Rod! ¡Oye tú! ¡No me sigue, tío! ¡Me ha engañado! Me quería hacer el lío. ¡Ven, ven, ven! Ven aquí. Vale, aquí le quiero dejar atrapado. Así que ahora... ¡Uy! Le tengo muy cerca, ¿eh? ¡Me ha lanzado un gruñido! Vale, me voy, me voy. Me voy por aquí. Directos a la grúa. Que la grúa ya comprobamos también en el último capítulo que es aleatorio. Lo de las palancas. No es que siempre sea la misma palanca para activar esto. Hay veces que es una y otras veces es otra. Así que es un poquito ir probando, ¿no? Pero claro, para probar necesito tener a Rod lejos. Porque si no me pueden matar. Vale, dicho esto... Esta no es. Ya empezamos. Ya empezamos. A ver. A probar hasta que demos con la clave. No. Tampoco. ¡Vamos! ¡Qué bien, qué bien! Haberlo descubierto rápido. Salgamos de aquí. Ya me ha visto, tío. Menos mal que lo he resuelto, ¿eh? Ya le teníamos encima. Voy a meterme por aquí. ¡Uf! Al límite de morir, estado. Al límite de morir. A ver si le hago que venga hasta aquí. Le hago el lío por el parque. Me vengo por aquí. No debería de poder pillarme. Y a la tubería. ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Ahora tenemos que ir hasta el barquito de madera. Porque ahí podremos conseguir... Tanto... La chaqueta de guardia como las llaves de la oficina. Vale, pillamos aquí la chaqueta del guardia y las llaves de la oficina. Y ahora sí, nos vamos de aquí. ¡Mirad dónde está Rob, tío! Siempre persiguiéndonos. Agachado. ¿Qué haces, amigo? Vámonos, vámonos. A ver si al final por quedarme aquí me va a matar y tengo muchas cosas que hacer, tío. Así que tengo que intentar que no me mate. Porque ya sabéis que normalmente tenemos una o dos vidas. La primera vez que te pilla no te mata. Así que tengo que conservar esa vida por si en algún momento se me complica todo. Así que... De momento, vamos bien. Hay que ir poco a poco. Pero hemos conseguido la llave... Una de las llaves importantes. Así que ahora vamos a irnos al parking y a entrar en la oficina. Vámonos al parking. ¡Ah, bueno! Deberíamos ir primero a la cafetería porque necesito saber quién está trabajando para pillar la tarjeta. Es verdad. Así que... No, cambio de planes. Dejo la llave aquí. ¡Fum! Y nos vamos a la cafetería. Vale, a ver. Cosas que hacer en la cafetería. Necesito... El aceite. La tarjeta. Y las monedas. Hay unas monedas que puedo conseguir en la caja registradora. Que es algo que tampoco hemos hecho nunca. Pero que vamos a hacer hoy. Así que tengo que hacer bastantes cosas aquí, ¿eh? Vamos a ver si lo consigo hacer todo sin problemas. Tengo ahí a Rod. Vale, puedo aprovechar... A nada. A ver si se va. Iba a hacer una cosa, pero... Prefiero... ¿Dónde está? Ha salido, ¿no? ¿Ha abierto la puerta? Espérate que le hemos perdido, tío. Creo que me está haciendo el lío. ¡Míralo! Estaba quietecito. Tío, necesito que me persiga hasta aquí. ¡Oye, Rod! ¿Qué hace, tío? Se ha metido al baño. Es que si me acerco demasiado... Vale. Ahí está. Eso es lo que quiero. Que me persiga. Hasta esta parte. Y ahora... ¡Fum! Perfecto. Y lo que tenemos que hacer es entrar aquí. Cerrar. Ver quién está trabajando. Anthony. Vale. Y voy a rebuscar en la papelera por si conseguimos el código de la caja registradora. Aquí no hay nada. Vale. Pues... Estoy muerto. ¡No! Tío. Me ha pillado. Estaba encerrado, tío. Estaba encerrado. Vale. Pues nos toca escapar, chicos. Nos toca escapar de aquí. Vale. Encerrados en el... En el refrigerador. Vamos a ver si salimos. ¡Pum! Y ahora... Claro, no tenemos balón de rugby porque es la primera vez que nos ha pillado. Cuando nos pilla por segunda vez, aquí aparece el balón de rugby y podemos romper la ventana. Al ser la primera, pues la única forma de salir es pillando la cinta americana. aquí la tenemos. Reparamos esto. No está en la puerta, por suerte. Y voy a aprovechar porque de aquí me tengo que llevar el bidón. Primero me alejo porque no sé dónde está Rod. Vale. Ya le hemos visto. Y ahora voy dando vueltas hasta encontrar el bidón de gasolina. que aparece aleatoriamente. Vale, lo tengo ahí. Está dando la vuelta. Vale. Le hago el lío. Tengo que hacer que me persiga. Ahí está. Que venga, que venga, que venga. Para que se aleje de la furgoneta. Y ahora voy corriendo directo a la furgoneta y me voy con el bidón. Vámonos. No puedo. No puedo, tío. Casi me mata, tío. Pero si estaba bastante lejos, ¿no? Es que es muy rápido. Vale, me persigue. Y ahora sí, ya no está tan cerca mía, ¿no? Le he tenido que perder. Cafetería. Vale. Bien. Nos llevamos el bidón de gasolina y también tenemos las llaves. Así que vamos a dejar el bidón en la furgoneta. Ya tenemos doble objeto aquí. Bidón y llaves. Perfecto. Y ahora... Bueno, ya sé que trabaja. Debería de irme al parking, en verdad. Vámonos al parking porque ya sabemos que está trabajando Anthony. Así, con la tarjeta es menos probable que me maten en la cafetería porque tendré todas las puertas abiertas. Así que, claro, antes me ha matado porque me ha encerrado en la cocina. No podía escapar. Porque hay puertas que no puedo abrir. Así que sí o sí necesitamos esto. La llave. Vamos a ver dónde está. Hay veces que cuando vienes al parking está aquí escondido Rod, tío. Aquí mirándote así. Así. Haciéndote la trampita. Pero bueno. Mira, por cierto, aquí está el kart que hoy lo vamos a utilizar. Tengo unas ganas de probarlo, tío. Pero hay que llegar hasta la oficina y la oficina está en la planta de arriba. No sé dónde está Rod, eh. Esto está abierto. Es bastante raro que esto esté abierto. Vale. Hemos llegado fácil. Y hay que pillar la tarjeta de Anthony. Emily, Sofía, Brad, Jessica, Anthony. Listo. Y volver por donde hemos venido. No sé dónde... ¡Dios! Ya sé dónde está Rod. ¡Wow! Es lo que no quería encontrármelo de cara, tío. A punto de morir. No puedo perder más vidas, eh. Porque puede que sea la última. Así que... No me la quiero jugar. Tenemos la tarjetita. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya. Directos a la cafetería. Vale. Ahora con la tarjeta abrimos las puertas y podemos conseguir tanto el aceite... Claro, es que tengo que conseguir bastantes cosas aquí, eh. Bastantes cosas aquí. A ver cómo lo hago sin que me mate, tío. Esta parte es peligrosa en la partida. Es donde se puede ir la partida a la porra. Literalmente, eh. Podemos perder. Vale, bien. Ya hemos abierto puerta. Hemos abierto puerta de cocina. Voy a rebuscar. Ya rebusqué aquí, ¿no? Nada. Tengo que rebuscar en las demás basuras. No le tengo cerca. Rebusquemos. Esto es lo más arriesgado, tío. Porque no puedo mirar otro lado. Lo tengo. Vale, tenemos el código de la caja. Abrimos la caja registradora. Y le tengo ahí, tío. Vale, ya viene a molestarme. Ya viene a molestarme. Pero puedo hacerle un poco el lío, ¿no? Ya puedo abrir las puertas. Puedo. No, claro. Es que ahora este se va a volver loco, tío. Pues bajo al almacén. Bajo al almacén. Me la está liando el juego. A ver si se va. Nada, se queda ahí en el baño, tío. ¿Por qué no he podido bajar? Ahora. Vale, aquí que podía conseguir la llave del almacén. Ah, vale. La voy a necesitar, ¿eh? Para los grilletes. Bueno, para los grilletes no. Para los alicates. Eso, que no me salía la palabra. Ahora sí, ya le he hecho el lío. Tengo que aprovechar a pillar las monedas. Las monedas, que las voy a necesitar sí o sí. Voy a salir por la ventana porque me lo puedo encontrar de cara y no quiero que me mate. Tengo que dejar las monedas en la furgoneta. Míralo. Sabía yo que se iba a dar esta situación. Así que ahora esperamos. ¡Vamos! ¡Qué complicado todo, tío! Todo el rato haciendo esto, huyendo de él. Pillando objetos. Lanzamos las monedas. Y volvemos a entrar. Ahora vamos a intentar conseguir el aceite. Que el aceite tiene que estar aquí. ¿Vale? ¡Buah! ¡No me mates! ¡Casi me mata, tío! Si me ha puesto la pantalla, está borrosa. Tengo que huir, tengo que huir. No sé dónde he lanzado el aceite, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Qué presión! Es que esta zona, tío, es todo tan... ¡Uf! ¿Dónde lo he tirado? ¿Del aceite? ¡Me he puesto nervioso! Se lo quería tirar a él, tío, para golpearle. Porque si le golpeas con un objeto también le puedes atontar como cuando le lanzas la piedra con el tirachinas. Pero ahí se nos lió un poco. Y ahora está quieto. En la cocina, tío. Vale, tengo que pillar esto. Y me voy. Vale. Aceite. Listo. Y ahora le doy la vuelta aquí. Hay que seguir, ¿eh? Todavía nos queda la llave del almacén. Es lo que me falta, yo creo. Ya es lo último. Así que bajamos. Llave de almacén. Y a ver si baja. Estaría bien que baja ese rod. Mira dónde está, tío. Solo necesito que se vaya y llevarme la furgoneta. Vale. Vale. Vámonos al parking. A ver. ¿Me hacen falta los alicates? No todavía. Vale. Es momento de irnos... No, al parking no, ¿eh? Vamos a irnos al jardín. Al parque, que diga. Sí, ¿verdad? Vámonos al parque. Parque infantil. Y vamos a conseguir y vamos a conseguir la pistola de bolas. Gracias a las monedas que tenemos. Así que aquí vamos a pillar las monedas. y con las monedas no está rot, ¿no? Podemos usar esta máquina. Pum. Pum. Y fijaros. La pistola de bolas. Mira qué chula. Ahora con esto podemos abrir las puertas de donde se encuentra el kart. Pero ahora lo que hay que hacer es pillar el aceite y necesitamos gasolina. Así que hay que llenar el bidón. Para ello primero hay que entrar por aquí a esta zona secreta y ya sabéis que es donde podemos cargar el bidón de gasolina. Y ya cuando tengamos el bidón la pistola de bolas y muchas ganas pues podremos conseguir el kart. Vale. Ya puedo abrir esto. Listo. Ya el aceite no me sirve de nada. Y ahora simplemente vamos a ir a por el bidón para recargarlo. Cuidado. Vale. Ya tengo allí al rod. Esto ya lo puedo tirar porque no lo voy a usar. Vamos a pillar el bidón. Listo. Y nos vamos. Pero bueno. ¿Qué hace? Ya me ha visto. Vale. Voy a esperar a que venga por aquí. Quiero atraerle a esta parte. Y ahora ya aquí en cuanto se meta por esta parte le hacemos el lío. Venga, métete por ahí. Vale. Muy bien. Es que tampoco quiero que me vea meterme a esta tubería porque si no imagínate que le da a él por meterse. ¿Cómo? ¿Cómo escapo de él? Si aquí no puedo hacerle nada, ¿no? Sería complicado. Así que prefiero que no me vea entrar. Vamos tranquilamente. Y a pillar gasolina. Que es lo único que tenemos que hacer en esta parte secreta del parque. Listo. Echamos gasolina aquí. Ahora, cargar. Vale, bien. Ya tenemos gasolina suficiente para usar el kart. Así que vuelta a la furgoneta y nos toca irnos al parking. Una vez estemos en el parking lo primero que vamos a hacer va a ser directamente pillar el kart. Por primera vez, tío. Se supone que lo podemos conducir, ¿eh? Quiero ver qué tal está. A ver, no está rot, ¿no? No está rot. No está rot. Vámonos. Vámonos. Ya el aceite no lo necesito así que da igual que se quede ahí. Parking. Vale, bien. Qué bien nos está saliendo todo, tío. Qué bien nos está saliendo todo. Hemos conseguido la pistola de bolas que ya veréis ahora la vamos a usar para poder pillar el kart. Sin la pistola no se puede. Se puede hacer con el tirachinas también. Pero he preferido hacerlo con la pistola porque nunca hemos usado este objeto. Vamos a dejar el bidón aquí de momento y pillamos la pistola. A ver si está rot. No está rot, ¿no? Vale. Pues ahora desde aquí tengo que disparar ahí. Con la pistola de bolas y ya hemos abierto la puerta. Y ahora una vez con la puerta está abierta tengo que pillar el bidón para rellenar el tanque del kart. A ver, montar. Estamos echando la gasolina. Vale. No, tío, voy a ver si le puedo atropellar. No me lo creo. Vale, chicos. Esa ha sido nuestra última vida. Casi, tío. Yo pensaba que con el kart igual le podía atropellar, ¿no? Lo he podido usar muy poquito tiempo. Vale, hay que volver a escapar de aquí. Ahora sí tendremos el balón de rugby. Aparece cuando te agarran por segunda vez. y directamente toma. Pero hay que esperar porque ya no me puede matar. Si me mata estoy muerto. Vale, hay que salir y escapar. Ahora. Vámonos. Parking. Vale, ya no tenemos más vidas. Si morimos, se acabó la partida. Uf. Lo bueno que estará mi kart por aquí. Míralo. Ya le echamos la gasolina y todo así que ya lo puedo conducir y el kart. Madre mía, qué locura. Cómo mola esto, ¿no? Lo que tengo que hacer con el kart es destruir esto. ¡Pum! Y ya tengo una entrada secreta aquí. Vale. Aunque se me ha quedado el kart un poquito regular lo voy a echar para atrás. No me lo creo. ¡No me lo creo! Siempre tiene que estar cerca, tío. Tengo que entrar por ahí. Ah, vale. Necesito los alicates. Es verdad. Hay que ir a por los alicates primero. Para ello necesito la llave que hemos conseguido en la cafetería. La del almacén. Así que pillamos la llave del almacén 235 que era este, ¿no? No quiero que me maten, tío. Aquí puedo morir. Cerramos. ¿Dónde están los alicates? ¿Dónde están los alicates? Ah, vale. Los tenemos. Vale. Supuestamente ya tenemos todo para hacer el gran final. Solo tengo que salir de aquí y que no me mate Rod. Podremos hacerlo que no esté Rod. Vale. No me lo quiero encontrar, tío. No está, no está. Vale. Uf. Pues con cuidado. Tengo que llegar hasta donde hemos dejado el kart. Hay que tener cuidado al girar las esquinas por si me lo encuentro de cara. Vámonos para arriba. Vale. Nada por aquí. Me agacho y ahora me puedo colar por esta parte. Tenemos que abrir esta puerta. Y fijaros. Hay una rotura en el suelo aquí, un hueco y la cámara. Tengo que cortar este alambre. ¡Pum! Y ahora meterme por aquí. ¡La máscara! ¡Ojo! Estamos en su habitación, tío. Diario de Rod. Por fin lo he conseguido. Ya era hora. La máquina está lista. Por fin puedo conseguir el ingrediente secreto. Era más difícil de lo que parecía. Las notas no estaban muy claras pero con todo lo que he encontrado al final lo he conseguido. Menos mal que mi furgoneta es lo suficientemente grande. Ahora tendré que empezar a hacer pruebas con los especímenes humanos. Los niños gordos serán unas buenas cobayas. Tienen buena cantidad de material y seguro que nadie los echa de menos. Esos pequeños ruidosos llenos de grasa casi me repugnan tanto como mis antiguos compañeros de clase. Solo falta un poco más para conseguir el ingrediente secreto. Estoy seguro. Aún y todo los helados se venden bastante bien. Seguro que podría ganarme la vida sin tanta complicación pero necesito volver a crear los helados especiales de mi padre y conseguir recobrar mi dignidad. Solo falta un poco más. Estoy seguro. Creo que lo tengo. Hace una semana que comencé a vender los primeros helados especiales y a pasar hoy por la misma calle me he vuelto a encontrar a los mismos niños pero estaban mucho más obesos. Con el primer helado todos se vuelven niños gordos. Si consigo poner la cantidad adecuada de ingredientes secreto creo que con un segundo helado un niño podría morir en cuestión de horas pero con un adulto hay que poner otras cantidades. Para celebrarlo voy a darme una vuelta a la tienda de cómics y me compraré alguna edición especial. Hoy es el día. Hoy comienza mi reinado de terror delicioso. Está todo preparado. Me pasaré por la calle donde vive Daniel y le daré uno de mis helados súper especiales. ¿Cómo podrá rechatarlo? Tiene la cantidad exacta de ingredientes secreto como para que se vaya de este mundo en dos horas después de haberlo probado. Sin duda es mucho menos de lo que se merece. Soy un justiciero soy un héroe soy Rod el heladero sobre ruedas. Estás chalao Rod. Estás chalao. Vale en teoría lo que necesito de aquí es la llave ¿no? A ver no puedo pillar nada aquí no no se tira la Rod en ningún momento ¿no? ¿Y esto dónde me lleva? No se puede abrir desde aquí. Tengo la escalera para subir claro pero aquí solo está su diario ¿y las llaves? No están las llaves tío de verdad solo me sirve para llegar hasta el diario es que aquí no tienen ninguna llave ¿no? No brilla nada creo que solo para llegar al diario vamos a ver si en las pistas sale algo de la llave porque lo que necesito es la llave de la celda a ver dónde está sería un ítem llave de jaula pero pone que se encuentra aquí ¿dónde encuentras este objeto? en el parking en alguna parte del parking pues ya no sé si está por aquí escondida en alguna parte si muevo esto me sirve para poder subir qué raro vale hay un montón de cómics no pero no veo la llave por ninguna parte yo pensaba que iba a estar aquí la verdad ¿y dónde puede estar? vale sí que era aquí tío llave de la jaula la tenemos creo que podemos resolver el juego ahora sí hay que llegar hasta el final chicos ir a la furgoneta y creo que me tengo que ir hasta el barrio donde todo empezó pero sin que me maten por el camino así que es lo difícil que no me pille rota ahora tío después de haberlo hecho todo vamos chequio lo tenemos eh chicos dejad un buen like al vídeo si habéis llegado hasta aquí porque estamos a punto de resolver el primer juego qué pasada eh la de objetos que hay la de cosas que hemos hecho vaya hombre me tiene que molestar al final tío de verdad no puedo no puedo hacerlo porque me está persiguiendo tengo que distraerle tío me lo tengo que llevar lejos lejos de la furgoneta vente Rod vente he conseguido tu llave secreta y hemos leído tu diario estás chalao estás chalao básicamente hice un helado que si te lo comías te volvía muy gordo y cuando eras un niño muy gordo pues te congelaba es lo que él quería tú fíjate y eso que ya vendía muchos helados pero se le fue la pinza vámonos todavía no me lo tengo que llevar a otra planta entonces me lo llevo a la planta de arriba tengo que estar mucho más lejos de la furgoneta para poder usarla vale ya lo tengo a la que me persiga en esta esquina a la que llega aquí me voy corriendo a la furgoneta y debería bastar vale ahora sí me voy corriendo sin pararme y en teoría me tiene que dar tiempo a pillar la furgoneta vale ya le he perdido vuelta al barrio ahí está ya hemos podido volver al barrio y lo que no sé si aquí ya se acabó o si tengo yo que liberarle vale mira el rescate de nuestro amigo que grande tío listo ¿no? hemos conseguido salvarlo vamos mira que contento está ojo hay eso ¿de dónde ha sacado eso? me lo dan como objeto por haberme lo pasado juego completado continuará has completado el juego que guay chicos pues ahí está lo hemos conseguido hemos hecho la run perfecta sin que nos llegue a matar del todo así que ha estado muy muy bien la verdad me lo he pasado súper bien con este primer juego como digo hay 8 en total así que hay 7 más que imagino que cambiarán los mapas los objetos no lo sé la verdad pero wow a mí me ha gustado el primero un montón así que nada chicos si queréis que suba todas las partes simplemente tenéis que dejar un buen like al vídeo suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía y por supuesto activar la campanita para que youtube os avise siempre de cuando subo vídeo yo como siempre chequio me despido y hasta el próximo vídeo adiós